Buenas tardes, hemos tenido nuevamente otra madrugada fría con una temperatura mínima de 15.3 grados celsius, reporta a la estación metrológica de Amistad Cuba-Francia. Y es que seguimos bajo la influencia de las altas presiones de origen continental que han estado aportando una masa de aire fría, seca y estable. Como podemos observar en el mapa del tiempo, una zona frontal próxima al territorio cubano. Este sistema se extiende desde el Atlántico, cruza sobre el Estrecho de la Florida hasta la porción este del Golfo de México, donde se encuentra debilitado. Mientras que sobre Cuba el municipio especial influye en las altas presiones migratorias de origen continental. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada mañana es de temperaturas mínimas de 19 grados celsius hacia el interior y 20 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora y la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 27 y 28 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublados ocasionales y aisladas lluvias. Los vientos continuarán variables débiles alternando con el régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oleas en la costa sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. Para los próximos tres días, la cercanía de un débil sistema frontal al occidente incrementará los nublados y las probabilidades de lluvia. Las temperaturas extremas tendrán un ligero ascenso. En cuanto a información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 10 antemeridiano y se pondrá a las 6 y 3 pasado meridiano. La luna en fase menguante y las mareas altas ocurrirán a las 7 y 5 antemeridiano y la próxima a las 8 y 50 pasado meridiano. En resumen, tarde ligeramente cálida como aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.